Ahora es de concluir su mandato, este lunes 30 de septiembre Andrés Manuel López Obrador presentó su retrato oficial en Palacio Nacional, pintura que pasará a formar parte de la Galería de los Presidentes. Dicha obra fue creada por Jorge Hermilo Espinosa, un destacado pintor yucateco cuya carrera ha estado marcada por su habilidad para capturar la esencia de sus sujetos. Incluso es conocido por su precisión técnica y su capacidad para reinventar el hiperrealismo, y en esta ocasión logró crear un retrato que va más allá de lo visual, transmitiendo una sensación de profundidad emocional. ¿Pero quién es Jorge Hermilo Espinosa? De acuerdo con la página del Gobierno de México en el Sistema de Información Cultural, Jorge Hermilo nació en Mérida, Yucatán, en 1983. Es reconocido por desarrollar una sólida carrera como pintor, pues a sus 41 años ha recibido varios premios y becas, entre los que destacan la prestigiosa beca Jóvenes Creadores del Programa de Estímulo a la Creación y el Desarrollo Artístico, y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Sus obras han sido expuestas en importantes galerías, tanto en México como en el extranjero, en ciudades como París y Lisboa. Incluso desde sus inicios, Espinosa ha demostrado un interés particular por el manejo técnico y poético de la pintura, arte que le fue influenciado por su abuelo Hermilo Torre Gamboa, un renombrado artista yucateco. Su enfoque está dirigido en el hiperrealismo, y es el que le ha permitido explorar los límites entre la percepción y la ilusión, creando obras que desafían al espectador a distinguir entre la realidad y la ficción. Con su trayectoria ascendente y un enfoque único en el arte visual, Jorge Hermilo Espinosa sigue posicionándose como uno de los artistas más destacados de su generación. Y en esta ocasión, con la obra presentada para Andrés Manuel, su nombre quedará grabada en la historia, pues no solo es muy significativa para muchos mexicanos, sino que también presenta un alto valor económico, pues está valorada en casi 700 mil pesos. Y no nos queda duda de que será recordada por su alto nivel de detalle y el respeto que evoca hacia la figura presidencial.